La Embajada de Estados Unidos en Rusia instó a sus ciudadanos que abandonen de inmediato este país. El llamado del gobierno de Joe Biden se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la web de la alegación diplomática. Los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan ahora a Rusia deben salir del país de inmediato mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales, se lee en la comunicación. La información recordó que las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania el pasado 21 de septiembre. En este mismo anuncio, el presidente ruso Vladimir Putin amenazó a Occidente con utilizar armas nucleares. Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes, indicó el comunicado. De igual manera, la embajada estadounidense resaltó que actualmente las opciones para salir de Rusia son extremadamente limitadas y a menudo no están disponibles si no se reserva con la suficiente antelación. Las rutas terrestres para carros y autobuses siguen abiertas, aseveró. La misión diplomática advirtió que los estadounidenses que decidan abandonar Rusia deben hacerlo lo antes posible y afirmó que hoy en día tienen grandes limitaciones para asistir a sus ciudadanos. Cabe mencionar que la movilización declarada en Rusia ha generado un multitudinario éxodo de hombres en edad militar que se niegan a combatir en Ucrania y que ha generado por huir a países como Turquía, Georgia, Armenia, Mongolia, Kazajistán y Finlandia. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayudas a Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Karin Genpierre, anunció que Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 1.100 millones de dólares, consistente en armas y equipamiento castrense. La asistencia incluye 18 nuevos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, cientos de carros blindados, radares y batería antidrón. Según Genpierre, Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. Seguiremos junto al pueblo ucraniano y les proporcionaremos la asistencia de seguridad que necesitan para defenderse el tiempo que sea necesario, indicó la portavoz de la Casa Blanca, quien destacó la precisión de los HIMARS en el campo de batalla. Finalmente, la funcionaria del gobierno Biden insistió en las intenciones de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a Moscú si se anexiona los territorios ucranianos controlados por las fuerzas prorrusas, las cuales votaron a favor de unirse a Rusia.